La Universidad de Antioquia, sede Sonzón, actualmente tiene su oferta educativa abierta para el segundo semestre del presente año. Tres programas académicos presenciales y cinco virtuales serán a los cuales las personas se podrán inscribir para iniciar su formación académica en la sede de Sonzón. Tres programas presenciales, estos son administración en salud, tenemos 30 cupos allí, tenemos la licenciatura en educación física, 35 cupos y tenemos también la tecnología en saneamiento ambiental, también tenemos 30 cupos. Y la oferta virtual, tenemos cuatro ingenierías virtuales, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, la ingeniería ambiental y la ingeniería de telecomunicaciones. Estas tienen hasta 160 cupos para todo el departamento. Y ahorita hay una tecnología también virtual que es tecnología en gestión de insumos agropecuarios. Entonces, esos son los ocho programas que tenemos ofertados para este segundo semestre de 2021. Las personas que se encuentran registradas como víctimas de violencia se pueden inscribir para presentar el examen de admisión sin la necesidad de pagar el PIN. Tienen plazo hasta el 24 de marzo para hacer el pago del PIN. Es muy fácil, se ingresa a la página de la universidad, al portal, a un ícono que se llama inscripción. Pueden hacer el pago en línea o si lo prefieren hacer aquí en Bancolombia o da vivienda, también lo podrían hacer. Ese se habilita en 24 horas, es decir, cuando generen el pago para el banco, tienen que esperar unas 24 horas para que se habilite y terminan el proceso de inscripción. Y ahí vamos a estar atentos a todas las inquietudes, dudas o orientaciones que todos los estudiantes o los aspirantes a estudiar a la Universidad de Antioquia tengan. Yo les invito a que cordialmente aprovechen la Universidad de Antioquia aquí en Sonzón. Esperemos que lo aprovechen también el municipio de Nariño, de Argelia, de La Unión, también los municipios del norte de Caldas, Aguadas, Salamina, Pácora. Ojalá aprovechen todo este espacio. El pago del PIN para el derecho a presentar el examen de admisión tiene un costo de 19.500 para las regiones y de 62.700 para la sede de Medellín. Ante cualquier duda o inquietud se puede comunicar a la línea WhatsApp 305-432-5440.